La Cancillería advirtió que Uruguay puede exponerse a una condena internacional si la ley de caducidad sigue vigente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya advirtió al país que la norma contraviene tratados internacionales. Según publica Últimas Noticias, la Cancillería está preparando un proyecto para anular la ley. El grupo de trabajo formado por el Frente Amplio, que analiza un proyecto para dejarla sin efecto, está analizando varias alternativas. Nosotros vamos a apoyar siempre y cuando los efectos de ese instrumento impliquen la declaración de nulidad de la ley de caducidad, independientemente del nombre que se utilice. Incluso se está explorando la posibilidad de interpretar la Constitución de la República. Nosotros entendemos que existe un derecho, un derecho humano fundamental, individual y colectivo a la vez, con esa doble naturaleza, a exigir el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad.